La boda del pueblo, hoy nos fuimos a la casa de estos jóvenes para saber cómo les ha ido en esta nueva etapa, cómo ha sido la experiencia de ser señor y señora de Ávila. Quería en Antigua los visitó y nos cuenta todos los detalles. Madurez y responsabilidad, pero sobre todo lo hermoso de despertar al lado de la persona que amas, son algunos de los detalles que resaltan los esposos del pueblo sobre la maravillosa experiencia de compartir su vida juntos. Que la tengo al lado mío todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, a cada rata. Claro, yo quería eso. Lo mejor que hay, claro, porque despertarse y lo primero que uno va a ver es la persona que uno ama a su lado. Antes yo me despertaba y lo que yo veía era una pared. Claro, mi vida ha cambiado porque me casé con la persona que realmente yo amo, la persona que yo quería. Manifiestan que tenerse como soporte el uno al otro es lo que más les importa. Pese a su corta edad y temperamentos fuertes, aseguran que luego del matrimonio han fortalecido aún más su relación. Nosotros tenemos el carácter fuerte, pero al final lo comprendemos. Si yo soy el que tome la culpa, o sea, si yo soy el que estoy errado, a mí me toca pedir tregua, ¿me entiendes? Perdón, pero si ya está errada, ella me pide excusa mía, perdón. Y ya a los cinco segundos otra vez estamos besitos y en amor, porque esto es nuestro nidito de amor, ¿tú me entiendes? Cuentan que el matrimonio ha cambiado sus vidas positivamente, ya que de ser dos pasaron a ser uno con mayor responsabilidad, compromiso y entrega. Cuando yo llegaba del trabajo antes, yo tenía mi cena preparada, cuando yo trabajaba de noche. ¿Qué te lo hacías? Mi mamá. Mi mamá tenía que bañarme, cenar y acostarme. Ahora no, la comida a Juan. A veces hago mi comida para llamar al otro día y arreglar la casa. Sí me ha ido bien y me va a ir bien porque he asumido la responsabilidad que tiene que asumir un hombre cuando tiene un hogar o cuando decide formar un hogar con su pareja. Luego de que Juan Manuel recibió su carro como parte de los regalos de la boda, ya no se dedica al motoconcho, mientras que Yaritza, después del receso por los preparativos de la boda, retomó sus labores habituales. Después de la boda yo reinicié mis labores, sigo trabajando en la adería donde Juan me pidió matrimonio. Ahora estoy trabajando con mi esposa como asistente administrativo y de mi tiempo libre en Uber. Y de esta manera confirman que lo mejor que les ha pasado ha sido unir sus vidas. Gracias, Querien Antigua.